Un aporte, por ejemplo, podría ser Cristina Senadora, ya eso más o menos parece estar como que va a pasar, puede ser Cristina Tayana, puede ser Cristina Sola, ahora, vamos, termina la elección, se saben los resultados, ¿qué hacemos? ¿Cómo frenamos esto? Porque me parece que nosotros, muchas de las personas de a pie, nos preguntamos, ok, todo bien, hay que frenar el ajuste, lo tenemos claro, ¿cómo? Porque no se ve cómo. ¿Cómo? Sí. A ver, me parece que, primero, tenemos claro que el presidente es presidente hasta el 2019, ¿no? Esto está claro. Pero nosotros necesitamos, en el Parlamento, voces que además tengan la visibilidad en la sociedad para discutir estas políticas. No es que hoy en el Parlamento no haya opositores. De hecho, nuestro bloque, en la Cámara de Diputados, ha tenido una postura absolutamente crítica y ha votado en contra de todo lo que ha sido endeudamiento y políticas que han sido malas para la sociedad. El problema es también que en una sociedad como la nuestra, como la del mundo, no solamente la nuestra, vos necesitás visibilizar las políticas ante la sociedad. Porque, en definitiva, y más allá de las organizaciones políticas, de los movimientos políticos, siempre la sociedad tiende a personalizar o a encarnar en determinados dirigentes determinadas políticas. Ojalá no fuera así. Ojalá pudiéramos tener organizaciones políticas poderosas, fuertes, que mediaran en la institucionalización. Pero la historia de Argentina es una Argentina también en la que esto ha costado y mucho. Yo pienso que se puede lograr. Yo pienso que lo podemos hacer. Y con respecto a tu pregunta, no tengo ninguna duda que es el Parlamento el ámbito de discusión, en donde debemos dar, vamos a seguir endeudando al país, vamos a seguir redistribuyendo el ingreso como lo estamos haciendo, vamos a seguir adoptando las modificaciones que, por ejemplo, se quieren hacer ahora a la carta orgánica del Banco Nación, donde se quiere desfinanciar al Banco Nación, que ha sido el histórico financista de las pequeñas y medianas industrias y del agro. Si algo financió el Banco de la Nación Argentina, ha sido las industrias argentinas y el agro. Un papel que siempre fue muy mal visto por los bancos extranjeros. Debemos decirlo también esto. Siempre la banca extranjera exigió una reducción en el rol en el cual el Banco Nación interviene en la economía argentina. Y no puedo evitarlo preguntar esto. ¿Dónde se va a sentar? ¿Al lado de Pichetto? Nunca voy a sentar lo de Pichetto. Me parece, a ver, yo no estoy acá, vos lo decías, presidenta, diputada, ¿a vos te parece que después de toda una vida uno puede ir a pelear por un mansillón o una banca? Yo estoy peleando por ideas y por proyectos del país. Cristina, ¿el neoliberalismo es incompatible con la democracia? Uy, qué preguntita. Creo que es una cosa que es una pregunta que parece que todavía no tiene respuesta. Si vos lo pensás en términos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo cuando escucho hablar de política, de democracia, es como que la gente o los analistas, los analistas más que la gente, redujeran a los términos electorales los periodos históricos. Vos no podés determinar si una determinada idea tiene andamiento o es compatible con la democracia por el ejercicio de dos, tres, cuatro, cinco, ni siquiera diez años. Me parece que el modelo del Estado de Bienestar, por ejemplo, que sucede después de la Segunda Guerra, ¿qué fue? ¿La decisión política para ponerle un freno al comunismo de la Unión Soviética? O fíjate qué curioso, y no curioso, el Estado de Bienestar comienza a ser cuestionado y derrumbado cuando cayó el muro de Berlín, o sea, cuando desapareció el peligro del oso ruso. Entonces, al desaparecer el peligro del oso ruso, se cae, ya no le importará ni el Estado de Bienestar, pero todavía en Europa, en nuestro país, están los cimientos del Estado de Bienestar. Hay un sistema previsional, hay sindicatos, hay el salario mínimo vital y móvil, hay UAH, y te puedo dar los paralelos de esto en Europa. El problema va a ser si este neoliberalismo sigue expulsando gente, descartando gente. Se producen las migraciones que se producen brutal. Yo estuve en el campo de refugiados de iraquíes, de sirios, en Grecia, y es brutal. Y no es menos brutal la cantidad que cruza el Mediterráneo para llegar, algunos ni siquiera llegar, a las playas italianas. Entonces, si lo medimos en términos de cuando el neoliberalismo se comenzó a imponer, que fue, creo, que con la caída del muro de Berlín, todavía no podemos dar. Pero me parece que va a haber un replanteo. De hecho, hace poco tiempo, una semana, la semana pasada, Naciones Unidas, la UNTAC, que está proclamando la necesidad de un nuevo pacto social, ¿lo dijeron, lo escucharon? La necesidad de un nuevo pacto social en donde los planes de ajustes deben ser dejados de lado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la ONU, el titular de la UNTAC. Y dice que los planes de ajustes deben ser dejados de lado y tienen que comenzar a impulsarse programas de inversión y desarrollo, porque advierten a aquellos organismos multilaterales e internacionales que lo que está sucediendo es inconsistente y fundamentalmente no tiene sustentabilidad política. Yo creo que se va a advertir finalmente. Y creo que, lo que pasa es que si lo medimos en términos históricos, en términos históricos estamos hablando de periodos de 40, 50 años, ¿cuánto fue del 45 de Yalta hasta la caída? Fue hasta la caída del muro de Berlín. Y así y todo no tenés un derrumbamiento del estado de bienestar total y absoluto, al contrario. Entonces creo que es una cuestión de análisis y de discusión. Lo que sí sé es que con el neoliberalismo cada vez se endeudan más. Fíjate que en Europa, todos los países del sur de Europa, Grecia, Italia, Francia en menor medida, España y Portugal, tienen un nivel de endeudamiento que supera el 100% de su PBI. Y los países del norte, Alemania, Holanda, los nórdicos, todos tienen su perávit fiscal. El déficit fiscal y el endeudamiento que tienen los países del sur europeo, no estamos hablando de África, estamos hablando de Europa, es el equivalente del superávit que tienen los países del norte desarrollados. Nada, Estral y Toro, hace juego con todo. Presidenta, nos quedan cinco minutos a nosotros, al menos, si es algo que hay algún tipo de instrucción. Ahí todos quieren una pregunta. ¿Cuál quieres preguntar vos? Yo le quiero preguntar por el debate. Cristina, dijiste que ibas a debatir en Berazategui. La pregunta es, ¿vas a debatir? ¿Vas a debatir con Bullrich y con Randazzo? Yo creo que, y lo dije claramente, es importante el debate, y creo que hay que debatir organizado no por empresas privadas, sino organizado por nuestras universidades públicas nacionales, que además en todas tienen carreras de comunicación, audiovisual, de periodismo, etc. me parece que este es el ámbito, y creo sí también, que hay que discutir de las cosas que le interesan a la sociedad. Esas discusiones, no sé, de televisión, de los políticos, hablando de huellas perdidos, o de internas, o de cosas, en fin, me parece que nada más alejado de lo que la sociedad está demandando y necesitando, aun cuando no lo adviertan. Aun cuando resulta divertido esos programas de muchos panelistas, donde todo se pelea, ni grita, ni habla, donde nadie saca nada en concreto, simplemente se quedan con imágenes que en el fondo no hacen más que seguir denunciando la actividad política, ¿no? Porque en definitiva, me parece que esto es el gran objetivo del neoliberalismo, la paradoja de que los que se llevan la plata son unos y los políticos son los responsables de las crisis. Resulta ser que con el neoliberalismo, el mercado decide, la asignación de recursos decide, las políticas económicas, estas fracasan, y después el problema son de los políticos que no han salido a gestionar bien. Entonces, tiran a este político, pum, viene otro, a lo mejor de un partido parecido, o similar, o que le daba mejor el coaching, pero el neoliberalismo siempre está como el sol. El mercado siempre decide quién se lleva la plata, cuánto se lleva, cuánto le dan, especulación, no especulación, y los políticos son los que cargan con el costo del fracaso, no de las políticas, sino del sistema neoliberal. Esta es la gran paradoja, tan aceitado y tan inteligente, que nadie advierte que lo que en realidad está mal, no es la política, sino esta orientación neoliberal de la política y de la sociedad. Mirá qué bárbaros que son. Mirá qué bárbaros. Ellos se quedan con todo, y los culpables son los políticos. Fantástico. En cualquier escenario usted va a ser senadora. Imagina con este tema que veníamos hablando, de la progresión de las causas judiciales, un escenario donde quizás a usted se la quiera expulsar de la Cámara Alta. Mira, de este gobierno uno puede esperar cualquier cosa, pero contestar sobre cosas que todavía no sucedieron, para mañana regalos un título, no, déjalos. ¿Te provoca nostalgia la lucha para que la gente se corriese al peso y dejase el dólar de lado? El mes pasado fue el mes en el que más dólares, más gente compró en la historia de la Argentina. Usted hizo un esfuerzo en el que caben tres o cuatro de las causas judiciales que tiene. Usted podría tener 51 millones de pesos a la cotización del dólar ahora de los tres millones que puso a disposición, y en algún momento habrá sacado 12, que con los intereses no llegan ni a 20. O sea, que ha perdido, por aquello que quiso decir, unos 30 millones de pesos. Así es. Para apostar a algo, permítame decirlo de esta manera, qué frustración, ¿no? Mirá... No su dinero. No su dinero, sino el esfuerzo. El esfuerzo. Mirá, Víctor, yo creo sinceramente que el problema de la dolarización cultural de la Argentina, porque el problema de la dolarización en la Argentina no es un problema económico. La dolarización es cultural en la Argentina. Vos vas a Brasil, andás a Brasil a intentar a comprar o a pagar algo con un dólar, te sacan volando, pero a Chile. Vos en Chile tenés que pagar con la moneda chilena, en Brasil tenés que pagar con la moneda. En el único lugar no tenés que pagar con dólares es en Ecuador, pero porque el dólar es su moneda. O sea, el gobierno de Ecuador debe recibir las remesas de dólares que le manda la Reserva Federal porque ellos tienen moneda dólar. Pero fuera de eso, en cualquier otro país, y acá en la Argentina se desesperan por el dólar. Una vez cuando discutía esto me dijeron, bueno, lo que pasa que es con el tema de los cambios de gobierno y del cambio de las políticas, que la gente no tiene certezas, no tiene seguridad. Yo no sé si es el huevo o la gallina, ¿no? Pero que el problema es una dolarización cultural, la de la Argentina, no me cabe ninguna duda. Y que además, muchas veces, es impulsada también políticamente para lograr corridas o efectos. No puedo olvidarme la corrida que le hicieron a Alfonsín y que produjo el proceso hiperinflacionario, que fue producto de una venganza del mercado cuando el Banco Central les había dicho que no iban a devaluar y devaluaron el lunes. ¿Se acuerdan que hubo... Era Marcelo de la Corte, creo, el presidente del Banco Central, si no me lo recuerdo. Entonces creo también que hay imponderables en el medio, pero creo sí que el problema del dólar es un problema de carácter cultural. Y además, disculpame, en la economía también es un factor que siempre produce estrangulamiento del sector externo en procesos de industrialización como los que llevó el peronismo en el año 45 en adelante. Mejor dicho, ya venía el proceso de industrialización y sustitución de importaciones producto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Argentina tuvo que comenzar a producir cosas porque no venían los bienes de capital de Europa porque Europa producía para la guerra. Esto produjo en la Argentina con los saberes y con los oficios y con... produjo una sustitución de importaciones que luego fue muy acentuada también durante el peronismo. Que fue el mismo problema también durante nuestro gobierno y durante todo gobierno que apueste a un proceso de industrialización y de valor agregado. Hay un momento que se produce un estrangulamiento en el sector externo. Producto de que proceso, ese proceso de industrialización te demanda bienes de capital que vos todavía no producís en la Argentina que tenés que traer y que obviamente los pagás en dólares. Al mismo tiempo, mira vos, la paradoja, la movilidad social que va produciendo ese proceso de sustitución de importaciones con el trabajo industrial de gente con más y mejores salarios, producto de esa dolarización cultural, también comienza a fondearse ahorrando en dólares. Entonces, el estrangulamiento se produce en un momento donde vos tenés a los industriales que te demandan dólares porque tienen que seguir con el proceso de importación de bienes de capital o de insumos o de royalties porque no tenemos todo el desarrollo completo. Y por el otro lado, los beneficiarios de esas políticas, los trabajadores, los comerciantes, los pequeños y medianos industriales, también quieren dólares porque creen que es la moneda segura y se produce el estrangulamiento del sector externo. No voy a seguir con... Es un tema muy complejo, pero esto es lo que ha pasado históricamente. Pero vuelvo a reiterar, la dolarización obedece a un comportamiento cultural, no tengo dudas. Quiero invitarlos por lo menos, ya que ellos me están diciendo que siga un poco más a Claudio Vizarruel y a Bernardo de Llorente para formular también alguna pregunta porque de alguna manera esa satisfacción la quieren tener todos y quiero también que venga Paula Orman. Yo tengo dos más. Las tenemos todos, en realidad, son preguntas de... Una es sobre algo que ha dicho Carrió, que dice que a Nisman lo mató su gobierno y usted sabe que estamos en el umbral de una manifestación de gendarmería, desde mi punto de vista tocando fondo como uno no podía imaginarlo, de decir que a Nisman lo mataron y lo mataron dos personas, etc. A esto reapareció justo porque había estado de vacaciones Carrió hoy agregándole que lo mató su gobierno. ¿Quiere hacer algún comentario o la quiere dejar pasar? Puedes decir paso, eh. No, yo no paso nunca. No, yo lo dije ya el otro día cuando estuve en la entrevista que tuvimos en Infobae con Novarecio, me parece que ya le respondió Novarecio que aún cuando es transantípodas mi pensamiento es una persona mucho más lógica y mucho más sensata. No, me parece un disparate mayúsculo. El Papa no merece responder, es un disparate mayúsculo. Bueno, como tantísimos otros que hemos escuchado. Pero, permíteme, pero, responde un objetivo, es una bomba de humo también, me parece, ¿no? Es una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado. O capacidad de daño, ¿no? O capacidad de daño, pero yo creo que es fundamentalmente lo de Santiago Maldonado porque la pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al gobierno es dónde está Santiago Maldonado. Esta me parece que es la pregunta que deben responder. Al Papa lo han atacado muchísimo y la sensación que hay es que, como la quiere usted, lo ha pagado muy caro. ¿Tuvo alguna vez esa sensación? No, yo creo que no es el aprecio o las actitudes con las que me ha distinguido Francisco cuando yo era presidenta porque además por otra parte no es que yo voy a tomar el té todas las tardes con Francisco a Roma de ninguna manera. A ver, solamente algunos descelebrados, puede haber descelebrados y descelebradas que tengan este tipo de cosas, pero a ver, el Papa me recibió cuando yo era presidenta de la República Argentina a la sazón su país de origen. no me parece que esto pueda ser interpretado como un gesto, como una actitud de preferencia o de nada, es simplemente un gesto institucional. El Papa recibe a presidente y cómo no va a recibir a quien preside su país. En donde además obviamente la relación personal no es lo mismo que vos recibas a un amigo que recibas a una persona que nunca conociste. O sea, no porque yo sea amiga del Papa, sino porque es el Papa argentino que reciba el presidente de su país. Además de lo que es la situación global o las políticas que podemos opinar, tenemos también charlas comunes del barrio, podría decirse, que nuestro barrio sería la Argentina. Es como dos personas del mismo barrio que se encuentran de repente, una siendo presidenta y otra siendo el Papa, nada más ni nada menos. Entonces, naturalmente hay gestos, hay conversaciones que duran más que con otros porque hay más cosas de las que hablar, hay más cosas de las que charlar. Obviamente que el Papa va a tener más cosas para charlar conmigo o con cualquier presidente si realmente es de su país y además de eso, también tiene una mirada a los problemas porque no es solamente el hecho de que yo sea del país, es que yo estoy de acuerdo con laudato sí, estamos de acuerdo con la condena al neoliberalismo. Entonces, además del barrio, tenemos el pensamiento de lo que pensamos respecto del neoliberalismo, la cultura del descarte, etcétera, etcétera, ¿no? Cristina, le quería preguntar si alguna vez sintió... Perdona que no te presenté. está bien. Esa voz no merece presentación, se presenta sola. Le quería preguntar si alguna vez sintió que tenía el poder o si lo disputó el poder en serio. No, no, mira, nunca, pero mira, iba a haber varios discursos míos que no son discursos, es una concepción, una visión. Yo siempre sostuve que quien ocupa la Casa Rosada, si midiéramos al poder como un todo del 100%, quien es presidente de la República, podrá tener el 20, el 25% del poder y es mucho, pero el 25% son las corporaciones económicas, nacionales e internacionales, es la sociedad a través también de sus órganos de expresión, pero fundamentalmente son las corporaciones económicas en donde con un movimiento de capitales se vacían un país de un momento para el otro. Lo que sí tengo claro es que yo no fui un dispositivo del poder, del verdadero poder y por eso estoy sufriendo las cosas que hoy sufro, yo y mis hijos. Si yo hubiera sido un dispositivo del poder, Eduardo, no tendría ningún problema. Si yo hubiera sido alguien que dice que sí a la flexibilización laboral, no hubiera tenido ningún problema. Si yo digo que sí a que sigan haciendo las AFJP sus negocios y no recuperemos la administración de los recursos de los trabajadores para mejorar la economía, para mejorar a los jubilados, no hubiera tenido ningún problema. Si yo hubiera seguido almorzando en Olivos con algunos propietarios de medios y haciendo lo que ellos pensaban, seguramente tampoco tendría ningún problema. Eso tengo claro. Al contrario, al contrario, porque nunca fui un dispositivo, porque nunca fui ni seré un dispositivo del poder, son los problemas que tengo. Nada más que por eso. Cuando murió Néstor, usted dijo aquella frase de Encadena, todos dicen que este es mi momento más doloroso, más difícil, y usted dijo no, es mi momento más doloroso, no el más difícil. ¿Este qué momento es suyo? Este, de la hora aquí, es un momento más en lo que ha sido mi vida, en la política, en mis convicciones, en mi pensamiento, es un rol diferente. Obviamente, vos me remitís a un momento muy terrible en mi vida. Para mí era más terrible hasta ahora. Nunca se sabe lo que podía venir. Pero, de todos los que he vivido, sin lugar a dudas, fue el momento más doloroso de mi vida. Sí, no, 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 incomparablemente a cualquier otro. para mí, para mis hijos, porque Néstor no era solamente mi compa, o sea, a ver, vos junto a una persona, tu pareja, podés vivir como puede vivir cualquier otra familia, el tener hijos, siempre pensé que me dio mucha pena que no pudiera conocer los nietos. pero, vos vivís tu vida, la vida que vive un hombre con una mujer, tienen hijos, la vida, piensan, salen de vacaciones, disfrutan, pero con él era otra cosa. Con él era la vida, yo viví mi vida con él desde que lo conocí. Estudiaba con él, trabajábamos en la misma oficina con él, en La Plata, y éramos como una sola persona en todo, en las 24 horas del día, ninguna persona estaba el tiempo que estábamos juntos nosotros. En la profesión, cuando ejercimos la profesión, las 24 horas del día y después, cuando él fue intendente, yo estaba todo el tiempo en la municipalidad junto a él y en la gobernación estaba, dividía mi tiempo como diputada provincial y después mi tiempo en una oficina al lado de él y después cuando fue presidente también, no estaba en la rosada pero Néstor fue un hombre que siempre almorzó y cenó conmigo. Era presidente pero él siempre almorzaba y cenaba conmigo. Era abogado y almorzaba y cenaba conmigo. Era intendente y almorzaba y cenaba conmigo. Era gobernador y almorzaba y cenaba conmigo. Es muy difícil, muy difícil transmitir lo que nosotros vivimos juntos. Vamos a en algún momento podríamos darle continuidad pero yo creo que hemos ha sido muy generosa en venir en venir esa decisión que nos provocaba aquí están Claudio Villaruel y Bernardo Llorenta además cumpliendo mil programas en el día de hoy. ¿Cómo están? 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 Hoy cumplimos mil programas estamos re felices y mirá a quién trajimos Jorge Tallana Jorge Tallana No quiero abusar pero usted permitiría que hagamos un cambio de equipo No, no, no Hay un trampa Es un trampa Es un trampa porque me ponen yo estoy jugando yo y me ponen No, Vitor No, es un placer Hola Cristina ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto Qué placer Bernarda ¿Cómo andas querida? ¿Cómo andas querida? ¿Se conocen? Sí, nos conocemos Y Jorge Tallana para quien está escuchando y no sabrá quién es Vos, esto es tuyo Nosotros estamos ahí hoy que estamos en los mil programas y ya nos dieron hasta Dolina La dirección lo autorizó Nosotros en realidad todo lo que buscamos era un saludo de Cristina Y la foto Ah, un saludo Pero Cristina vino por acá Claro Bueno, así que Nada, felicitarlos Felicitarlos porque son muy talentosos Yo quiero hablar un poquito de Jorge y de Bernarda también ¿No? Es Porque así como hablaba recién de Néstor y de mí Siempre el compañero que uno se parece Yo siempre digo que el que duerme con alguien se parece por lo menos si duerme mucho tiempo Por lo menos si duerme mucho tiempo se parece a esa persona o tienen cosas muy en común Y la verdad que cuando uno lo conoce a Jorge yo lo cargaba el otro día en de la SATI no, en Florencio Varela porque me había enterado que los compañeros de militancia le decían el canciller Yo pensaba que esos modos de él eran los que había adquirido yo pensé que esos modos así ceremoniosos y tranquilos y siempre conciliador y escuchando a uno los había adquirido en la cancillería en la carrera diplomática o en lo que No, pensé que le venía en la ADN y sus compañeros de militancia le llamaban el canciller Entonces yo quedé canciller Yo saben que no podría ser nunca canciller porque el mundo estaría complicado con el canciller y estaría muy complicado La verdad que Jorge un compañero un militante con el cual hemos tenido diferencias como decía el otro día en Florencio Varela pero me parece que este es el gran mérito y el gran esfuerzo que hacemos todos siempre ¿no? listas de esas menores absolutamente y su compañera Bernarda que también sufrió el exilio él sufrió cárcel pero ya sufrió el exilio de su familia una mujer productora televisiva exitosa durante 10 años al frente de Telefe y uno de los principales canales de aire del país y además con una mirada de inclusión social ¿no? de programas que tuvieran una valoración de inclusión social eso se lo distingue a Bernarda toda la comunidad artística productiva de los medios de comunicación y nada es casual digo yo nada es casual yo no estuve al lado de esto por casualidad y Bernarda tampoco está al lado de Jorge por casualidad y si buscamos algún otro y yo me lo veía al lado tampoco decimos que por casualidad todo hace juego con todo muchachos hasta eso de la pareja y la familia también por eso me gusta tanto Jorge y Bernarda muchas gracias Cristina muchas gracias por todo ha sido una sorpresa a mi me me llenó de como de miedo fuimos trending topic Víctor Hugo trending topic por primera vez el programa de la mañana no tiene idea lo que significa que hoy a las 8 menos 4 de la mañana mi compañero Julián Capazo con Paula Orman dice te tenemos que decir algo que no te pude decir de la noche porque no te encontramos en un boliche mirando música dice viene la presidenta ¿a dónde? bueno ya lo condeno voy a no va a tener la misma gracia decí la ex presidenta presidenta mandato cumplido no van a no, no ya sé que lo que está con este clima de época real donde no se quiere no ser la culpa de que llueve van a decir fíjate vos está usurpando el título está usurpando el título y lo tengo a Bonadio seguro con una denuncia de usurpación de títulos y honores en cualquier momento no por favor lo digo yo ex presidenta no es culpa suya que llueve algún pequeño pero bueno ha sido finalmente gratísimo pues ya pasamos la prueba de recibirla de tenerla que ha sido un verdadero gusto además quiero como hombre de radio decirle que usted debe tener muchos tramos importantes antes de sus alocuciones pero hoy ha estado como no sé si en la radio relaja más no es el clima iconocalea es el clima que ustedes crean bueno pero ha sido extraordinario escucharla me pasó ayer cuando entré a Lomas de Zamora iba con una idea de lo que iba a decir y no sé por qué razón aunque sí lo sé porque había escuchado antes unos discursos de Gany y entonces entré y la energía la energía positiva se nota y cuando uno entra a un lugar y ve energía positiva que no quiere decir que piensen igual que uno energía positiva la actitud de escuchar y de reflexionar no de agredir y atacar es otra cuestión también y perderme decirles es una de las cosas que también me llama la atención ustedes no quisieron debatir ni pelear conmigo ustedes me preguntaron cosas y yo pude opinar seguramente estarán de acuerdo con unas no estarán de acuerdo con otras tendrán dudas en otras pero esta es yo la diferencia que veo muchas veces cuando te esperan para atacarte y para discutirte y para debatir y para ganarte la discusión y realmente un entrevistado un periodista y esto por favor no quiero dar clases de periodismo a nadie pero creo que lo que la gente tiene que escuchar es el entrevistado primero por una cuestión de respeto de quien te escucha te mira o te lee porque se supone que tiene el coeficiente intelectual adecuado para evaluar lo que está diciendo es correcto no es correcto está de acuerdo no está de acuerdo no tenés que vos intermediar y decirle pero mire que además tal cosa entonces creo que también hay una cosa muy auto yo solo decir otro día al colega de ustedes no pareció esa cosa autorreferencial donde el periodista siempre termina hablando de él y no del que está entrevistado que es una deformación me parece por ahí estoy equivocada es una deformación profesional yo sentí que querían preguntarme cosas y escuchar lo que yo decía y cuando uno siente que le quieren preguntar cosas y escuchar lo que uno dice y no agredir ni atacar y está un poquito mejor pero me parece que si pudiéramos lo mismo en todos los aspectos de la vida no solamente en una mesa periodística si pudiéramos a ver no estoy de acuerdo con tal cosa y terminar de escuchar lo que uno está diciendo y el otro pero mira que tal otra creo que en todos los ámbitos este Víctor chicos chicas no solamente en una mesa de periodismo en una mesa de diputados en una mesa de senadores y donde además las cosas que se dijeran tuvieron clivaje y anclaje en cosas reales y concretas y no en mentira y propaganda únicamente para crear sentido común o para crear un enemigo común esta es la clave de cómo podemos comenzar a abordar los grandes problemas que tenemos los argentinos alguien tercia en la discusión sobre presidenta o expresidenta y dice sigue siendo presidenta en mi corazón y eso es algo especial muchas gracias Cristina gracias a ustedes y esto de a todos y a todas que buen arranque de mil programas Cristina está diciéndolo Claudio mi amigo Leandro Grille que es un amigo es aquel que hablando de Cuba estuvo en un programa en el interno cátedra y lo miró millones de personas bueno lo invité a almorzar en mi casa le dije dos y media espero que esté escuchando y sepa porque mejor excusa no vas a encontrar gracias muchas gracias 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 por ver el video.